¿Alguna vez has mirado algo y pensado, ¿qué estoy viendo? Bueno, no estás solo. Las ilusiones ópticas son esos pequeños trucos astutos que juegan con nuestro cerebro y nos hacen ver cosas que no están realmente ahí. Hoy nos sumergiremos en algunas de ellas. Aquí está el trato. Todos estos platos están boca abajo. ¿O no es así? Encuentra el que está en la posición correcta. ¡Ajá! Déjame adivinar. Una vez que lo encontraste, todos los otros platos se dieron la vuelta, ¿verdad? No, esto no es magia. Solo son tus ojos engañándote. Sigamos adelante. Concentra toda tu atención en esto, aquí. ¿Tu mente ya está confundida? Entonces, ¿cuál es exactamente la ilusión que está ocurriendo aquí? Esto se llama problema de la apertura. Tus ojos podrían haber pensado que las líneas se mueven horizontal y verticalmente cerca de los cuadrados. Casi como si estuvieran parpadeando. Pero si mantienes tu enfoque en los cuadrados grises, notarás que el fondo se desliza de manera uniforme hacia abajo en la escena. Mmm, ajedrez. ¿Eres del equipo negro, del equipo blanco o del equipo estas piezas son del mismo color? Sé que esto puede sonar confuso, pero todas las piezas son del mismo color. ¿No me crees? Quitaremos el fondo. ¿Mejor ahora? Las piezas en la fila superior son iguales a las de la fila inferior. Tu mente es una máquina hermosa, pero un poco inexperta cuando se trata de expectativas. Créelo o no, esta ilusión óptica puede decirte si es seguro que conduzcas bajo la lluvia. Echa un vistazo a esta imagen y observa si puedes detectar la secuencia oculta de números. ¿Listo? ¡Adelante! ¿Llegaste a 3.452.839? Si lo hiciste, tu sensibilidad al contraste es excelente. La sensibilidad al contraste es lo que te permite ver claramente los contornos de objetos pequeños. Si esta habilidad no está bien afinada en tu sistema, es mejor evitar conducir bajo la lluvia o en la niebla. Esta ilusión está volviendo loca a la gente. Échale un vistazo a la imagen. ¿Ves cuadrados? Sigue mirando y regresamos en un santiamén. Si viste algo distinto a cuadrados, ¡felicidades! ¡Eres parte de los pocos afortunados! Esta ilusión está volviendo loco al internet porque algunas personas pueden detectar 16 círculos ocultos en lugar de esos cuadrados hundidos, también conocidos como casetoides. Conoce la ilusión de Koffer, finalista en el concurso de la mejor ilusión del 2006. Es un ejemplo clásico de estímulos ambiguos, ya que le brinda a nuestro cerebro información visual que puede interpretarse de múltiples formas. La ilusión de Koffer nos hace elegir entre interpretaciones en competencia y es todo un reto mental. Hay un truco adicional. La forma en que tu cerebro interpretará el estímulo dependerá de tus experiencias pasadas personales. Al principio, veremos rectángulos porque forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero dependiendo de tu punto de vista, rápidamente cambiarás a ver círculos. Observa esta imagen por un momento y dinos cuántas barras puedes contar. Esta ilusión ha dejado a internet rascándose la cabeza. Algunas personas han contado hasta 11 barras, pero la mayoría llega a 8 o 7. El creador de esta imagen engañosa dice que en realidad solo hay 6 barras completas. Intenta contar de arriba hacia abajo y verás que las barras superiores son legítimas. Pero cuando llegas a la sexta, las cosas empiezan a volverse confusas. Eso se debe a que las dos últimas barras están incompletas. Cuando intentas contarlas, parecen multiplicarse, dejándote totalmente confundido. Si sigues tu puntero hacia abajo por la séptima y octava barras, verás que están incompletas. Solo fueron puestas ahí para confundirte. Para este próximo experimento, tienes que mirar este punto rojo durante unos 10 segundos. Te diré cuándo haya terminado, no te preocupes. Al principio, tus ojos verán una ciudad gráfica gris alrededor del punto. ¡Vaya! ¿Qué acaba de pasar? Incluso después de que la imagen se vuelve blanca y negra, nuestro cerebro aún puede percibir los colores originales. Esto es un ejemplo de lo que se llama una imagen residual. Después de haber alimentado nuestro cerebro con una imagen fija de algo, cuando la convertimos a blanco y negro, nuestro cerebro sigue tratando de adivinar sus colores. ¿Cuántas escenas diferentes puedes identificar en esta imagen? ¿Tres? ¿Cuatro? ¡Haz tu mejor suposición! ¡Confío en ti! ¡Solo son dos! Deberías poder ver el cáliz en la primera escena. Y luego, cuando cambies tu enfoque, deberías poder distinguir el perfil de dos rostros con un fondo blanco. Pasemos a la siguiente. Te voy a pedir que mires fijamente el ojo de este loro durante 15 segundos. Solo sigue mirándolo, como hicimos con la última imagen. ¡Estás a punto de presenciar otro gran ejemplo de una imagen residual! ¡Tres, dos, uno y... ¡Cierra los ojos! ¿Aún puedes ver un loro rojo? ¿No es asombroso que, a pesar de que este loro es blanco y negro, tengas la ilusión de ver el color rojo? Nuevamente, esto es solo tu cerebro tratando de adivinar el color de algo. Intentemos con otra. Fija la mirada en la cruz en el centro de esta imagen durante 10 segundos. ¡Comenzando ahora! ¡Cierra los ojos! ¿Se desvanecieron todos los colores de la imagen y todo lo que pudiste ver fue una página en blanco? De manera extraña, nuestro cerebro simplemente borra todos los colores sutiles y te deja con una pantalla blanca. La que sigue es bastante extraña. Sigue mirando a este grupo de pequeños tipos que intentan escapar de una amenaza imaginaria. ¿Puedes ver cuál es la ilusión aquí? También me llevo un tiempo darme cuenta. La ilusión es que parece que estos pequeños personajes se están moviendo hacia adelante. Parece que están saliendo de la escena uno por uno. Pero en realidad, ¡están quietos! Esta ilusión la crean los colores cambiantes en el primer plano. Es tan fácil engañar a nuestros cerebros. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Preparado para otro que te destrozara el cerebro de una vez por todas? Échale un vistazo a esto de aquí. Parece una banda de Mobius. Algún tipo de bucle eterno, ¿verdad? Pero si lo miras el tiempo suficiente, verás que es una imagen completa. La vista tridimensional hace que parezca el símbolo de infinito dando vueltas. Te juro, mi cerebro necesitará un tiempo a solas después de este video. Ok, analiza ambas imágenes. ¿Puedes decir si el círculo de la derecha es más grande que el de la izquierda? Lo creas o no, estos dos círculos son exactamente del mismo tamaño. Esta ilusión es conocida como la ilusión de Ebbinghaus y fue descubierta por un fisiólogo alemán a principios del siglo XX. Podemos suponer que su nombre era Ebbinghaus. Una de las posibles explicaciones de por qué nuestro cerebro falla al observar esta imagen es debido al tamaño de los círculos externos. Dado que los de la derecha son mucho más grandes, hacen que el de la derecha parezca más pequeño que el de la izquierda. Pasemos a la siguiente ilusión. Observa cuidadosamente esta imagen. No te preocupes si empiezan a aparecer pequeños puntos negros de la nada. Eso es parte del juego. ¿Y también están desapareciendo? Sí, eso es totalmente normal. Esta ilusión es parte de algo llamado ilusión de cuadrícula centellante o ilusión de la cuadrícula de Herman. Hay varios ejemplos de esta en Internet. Esta ilusión nos muestra uno de los principios más importantes de la percepción humana. No siempre ves las cosas tal como realmente son. Las células retinianas en nuestros ojos actúan como receptores de luz. Cuando solo un receptor se ilumina, percibe más luz que cuando también se iluminan sus colegas. Esto evita la activación de receptores cercanos. Con la ilusión de la cuadrícula de Herman, las líneas blancas están dispuestas de tal manera que hay más luz alrededor de las intersecciones que a lo largo de las mismas líneas. Concluyamos esto con una última ilusión. Tenemos lo que parece ser una barra gris moviéndose hacia arriba y abajo sobre un fondo naranja. Pero si fijas la vista en este pequeño punto negro, podrías ver que la barra gris adquiere un color diferente. ¿Qué color viste? ¿Dijiste azul? ¿Sí? ¡Eso es! ¡Bien por ti!